Música Mira, mira bien Emil, eso es Está muy bien Viste que está muy bien, si estamos muy bien Y estamos muy bien señores Porque es que Yosmán y Cabeza nos tiene a nosotros así Pero derechito y por la línea de frente Enfilados Así es, y hoy es lunes Y como siempre todos los lunes nosotros prometemos Que ahora sí vamos a hacer toda la semana de ejercicio Que ahora sí vamos a arreglar Y vamos a tener en mente nuestro cuerpo Vamos a ver que nos dice Yosmán Y del dicho al hecho, vuelva a un techo, vamos a verlo Buenos días señores Vamos a enseñarle hoy una combinación de golpes rectos Vamos a empezar subiendo una posición de pelea Con una mano adelante y una atrás Y vamos a empezar a cambiar los golpes Vamos a empezar suavemente Y según su capacidad aumente Promete su resistencia y su velocidad Vamos a terminar y cumplir un minuto Haciendo estos golpes rectos Y vamos a subir entonces en una posición sentada en el piso Arrodillado ¿Veis? Una mano encima y una mano abajo Y vamos a intercambiar las manos Según usted coja mejor capacidad Puede tirar los golpes más rápido Cuando complete su segundo minuto Va a coger un minuto de break Y va a repetir este ejercicio cinco veces De esa forma va a coger una buena condición física Y un buen trabajo de hombros De brises, de trises y abdomen Gracias amigos de Buenos días latinos Yo soy Yosmani Cabeza Gracias por dejarnos ayudar a tener una vida más activa Y más saludable Para más información o cualquier duda Nos puede llamar al 813-270-5692 El tip de hoy señores Es que se acuerde de incluir en su dieta Las grasas saludables Como el aguacate y las nueces Esto le ayuda a quemar la grasa acumulada en su cuerpo Mira Yosmani Mira quien te tengo para que pelees contigo ¿Ah? Tú es que del último lo acabaste en 15 segundos Emilio está diciendo que no eres nada Que pelees con él Vamos a ver ¿Y sabe por qué? No, no, no Yo tomo aguacate Está buenísimo el aguacate A que no te atreves Diosmani A que no te atreves Mira aquí te tengo mi gallo Oye Efectivamente No, es que hay que moverse todos los días Y sobre todo mover Yo no sé cómo se hace Realmente mejor En fin Hay que hacer ejercicio con los brazos Es el estilo que tiene Emilio para el derecho y el izquierdo Yo nunca he hecho nada de evocción Yo nunca he hecho nada de evocción Yo nunca he hecho nada de evocción No, tú vas a acabar con Yosmani No sé cómo No, no Así que te entra un mosqueo, ¿no? Porque no sabes por dónde te va a venir Pero que te viene Emilio Emilio, no Ok, entonces ya sabes Yosmani Y Emilio de Fortuny Ja Hagan sus apuestas Vete preparando Ajá Va a acabar contigo Yosmani Señores, después de esta sesión de ejercicios Como todos los lunes Después le vamos a ofrecer un snack bien saludable Que no sé si tiene aguacate Pero Emilio come aguacate Porque va a acabar con Yosmani Vamos a ver los beneficios de la leche con el chocolate Es muy bueno también También el chocolate El chocolate te proporciona muchos beneficios Mucho más de los que tú esperas Como por ejemplo Reparar los tejidos Obtener mayor masa muscular Tendrás un cuerpo definido y tonificado A la vez que estarás delgada Ya que es una gran fuente de proteínas El calcio es muy importante Para tener huesos fuertes Y evitar posibles lesiones en tus entrenamientos Por eso Chocolate y leche son una buena combinación Muy efectiva a la hora de prevenirlas Si quieres obtener más fuerza Y resistencia física a largo plazo Entonces Premiate tomando leche con chocolate Hazlo unas tres veces por semana Y te sorprenderás de lo bien que te sentirás Así No tendrás que tomar esas bebidas artificiales Muy interesante Y muy sabroso Sobre todo en una mañana fresca como la de hoy Porque hace un poquitito de frío ¿Verdad? Una leche con chocolate bien caliente Yo creo que nos viene muy bien Así que un par de veces a la semana Nos mantiene revitalizados Y bien alimentados Es hora de irnos a un break Pero no apague el televisor Porque al regresar desde Orlando La parte final de Algo le pasa a mi héroe con Víctor Manuel Solo aquí por Buenos Días Latino No se vayan Si es Latino El show número uno Ya va a empezar Prendelo Prendelo Con Latina Yo la...